Se nos ocurrió hacer desde el Club Altabarda y por intermedio de la Federación un torneo que en realidad tiene las mismas características, digamos, de organización previa a lo que es un torneo o los torneos provinciales que veníamos organizando exactamente de la misma manera. Pero esta vez lo que decidimos hacer, charlado con los profes, con las federaciones, que al no poder haber eventos masivos, digamos, de poder juntarnos, que cada club dentro de sus posibilidades, tomemos toda esta semana del 4 al 7 de noviembre situaciones en las cuales exactamente sean las mismas. Es decir, Altabarda va a tomar en su club, en los horarios de entrenamiento, como si fuese una situación real de carrera, con todos los nadadores que el club posee, y se va a tomar tiempo como si fuera exactamente un torneo real. Los clubes de la provincia lo van a tomar cada uno en sus lugares de trabajo, digamos, en, no sé, Viquela de San Martín, en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, bueno, todos los demás clubes. Además, invitamos al Club Chipoleti de Río Negro y a la Municipalidad de Trelew, que, bueno, ya venimos trabajando desde hace un tiempo. Y esto surgió, en realidad, por la, bueno, por esto de que, evidentemente, debido a la causa que todos ya conocemos y respetando las normas que tienen que ver con la sanidad y, sobre todo, cuidando a los chicos, realizar un torneo, si se quiere, a puertas cerradas, cada uno en sus clubes, en donde se pueda hacer una instancia de evaluación con todo lo que se ha venido trabajando durante este tiempo, este, julio, porque, bueno, como todo deportista, y lo más importante, lo que más quiere es justamente competir. Así que lo más lindo que tienen las instancias, digamos, de evaluación son las competencias propias. Entonces, como factor de motivación y viendo de que no se iba a hacer absolutamente nada y estaba todo parado, decidimos, aunque sea poder competir todos esta semana y que todos los chicos estén, digamos, en la misma situación, aunque sea por este tiempo hasta que se resuelva o salga una vacuna que nos pueda permitir, de vuelta, estar todos juntos en un natatorio compartiendo lo que más nos gusta que la natación. Así que, nada, hemos tenido una convocatoria, hay casi 200 nadadores que están todos unidos para que todos puedan competir y la verdad que, por lo que me dijeron los profes, porque no lo vamos a poder ver, lo que nos dijeron los profes fue que los chicos se habían entusiasmado mucho y, bueno, y le había gustado la idea.